Dame fiesta, verás que poco cuesta, la vida solo muestra una oportunidad Vive la locura y verás como la temperatura subirá Vente con la luna a gozar, que ya no tienes excusa para dar Vámonos y empieza a gritar, mueve las caderas, déjate llevar Dame fiesta, verás que poco cuesta, la vida solo muestra una oportunidad